La historia de Pancho ha conmocionado a todos los seguidores de la producción Amor Dividido, debido a que se identifican con su conmovedora historia que culminó con un trágico final. Es por eso que te traemos el final de Julia y lo que sucederá con ella en Amor Dividido. De los que intentan lograr el sueño americano, y la verdad es que lograron su objetivo con el personaje de Pancho, quien estaba obsesionado con ir a vivir a Texas, y esto con el objetivo de estar al lado de su madre, pero al ser menor de edad y no poder viajar en avión, pues obviamente decide viajar ilegalmente por tierra, para lo cual contrata los servicios de los coyotes, y obviamente recibe el apoyo de Julia, debido a los peligros que representa pues básicamente intentar llegar a Estados Unidos ilegalmente por tierra, luego de empecho finalmente pues muere ahogado en el río Bravo. La noticia de la muerte de Pancho consterna pues a toda la familia, ante lo que Julia se arrepiente de haber apoyado el viaje de su hijo. En los últimos capítulos es probable de que Julia regresara a México en donde se reunirá con toda su familia, para así poder sepultar las cenizas de Pancho. Cabe mencionar algo para los que dicen que no murió porque no encontraron el cuerpo. Mi pregunta es, ¿cómo carajo pretenden que muestren el cadáver de un niño ahogado, y más aún en un horario familiar? Y bueno pues, ¿qué manera de transmitir de cada uno de los que realmente son las más conmovedoras? La manera más cruel de asumir tus errores. Mis respetos y admiración sin duda. Pero tengo que contarles que aún falta más, así que quédense cerquita por ahí. Dicho eso, nos vemos en la próxima.